Tendinitis del pulgaro existe. Una vez Paul Oster me mostró el callo de su dedo. Ah, sí, sí. Por escribir a mano. Por escribir a mano. Y era el dedo de Paul Oster. ¿Cuántos premios tiene? Claro. Qué bien. Increíble. Sí, sí, sí. Un día van a ver el dedo de Nacho. Totalmente. Lo voy a subir al Insta. Es una gran secuela de periodística. Está como recontratado. Mirá, en serio que es una cosa conocida. Deformación de periodística. Accidentes laborales de los periodistas. Está deformado. ¿Viste como el codo de tenista? Olvídate. El dedo de periodista. Mirique de periodista. Mirique. Es muy bueno. Te voy a robar a vos, Cris, que... A mí. Y claro, sí. Como documento. Con la lechuza y el coso. Ya se va a describir en los libros de literatura médica, vas a ver. Bueno, el dedo de... ¿Ustedes tienen alguna lesión de periodistas? ¿De periodistas? ¿Cuál? ¿Columna? ¿Columna? Sí, sí, sí. ¿Muñeca? ¿En serio? ¿En el carpeano? Sí, muñeca y, por supuesto, la tendinitis existe. Y junto con el tema de... La postura, ¿no? La postura cervical y demás, ¿viste? Y una patología que se sufre mucho de periodistas es el síndrome del ojo seco, por estar mucho tiempo frente a la pantalla. Mirá. La pantalla es muy mala para el ojo porque lo seca, ¿no es cierto? Y como se pestañea poco, en realidad el consejo es que para los que pasan, los que pasamos muchas horas, igualmente más de dos horas, cuando pasan dos horas, yo hago una pausa en la pantalla porque si no se te seca el ojo, uno debería hacerlo. No, yo nada de eso que dijeron, lo que sí, que soy workaholic. Ah, sí, bueno, claro, eso también nos pasa como tal, ¿no? Que no puedes desconectarte. No, claro, y hoy en día... Eso es tremendo. Hoy en día mucho más, hoy en día es imposible. Ni en vacaciones, ni en... Y uno tiene que... Yo hice como un aprendizaje para poder tener, perdón que lo llame así, mis burbujas de irrealidad. Claro. Porque si no, no podés escribir ficción, porque si no, no podés estar a compartir con tu familia, porque si no, no podés nada. Por supuesto. Aunque sean burbujitas, ¿viste? No, claro, y hoy la tecnología... Mirá, lo está... Ahí está. Está aislado totalmente... Absolutamente. Mirálo, es un... Totalmente. Hoy la tecnología... Un ser, un espécimen para analizar... No, típico, típico, periodista. Totalmente. Obvio. Sí. Pero la tecnología hoy coadyuva para eso. Real. Digamos, uno dice antiguamente como si fueran 80 años, hace 30 años... Vos te ibas de acá, bueno, para acceder a la tecnología, tenías que ver cómo te contaba a alguien más. Fue una revolución el FAX, cuando alguna gente se hacía mandar un resumen por FAX. Así que eso lo lograba. ¿Te acuerdas del FAX? Vos pensás que hubo un programa que se llamaba FAX, que fue exitosísimo, de Nico Repeto. Y hoy tendrías que explicarle a mucha gente que se llama FAX. Totalmente. Muchos chicos, el teléfono fijo, no lo conocen. El teléfono fijo. No entendía. Pensó que lo había roto, porque pensó que era una decoración. No. Claro, claro. ¿Me entendés? No. Sí, sí. Le tuve que explicar, ¿no? Y aparte era un teléfono viejo de esos con disco. Con disco, con disco, claro, claro. Entonces explicarle que se discaba antes... Fíjate que todavía en algunos call centers dicen discar tal sí, y ya no hay disco, ¿entendés? Y eso cambió en 30 años. Es decir, es una cosa impactante cuando vos lo ves, ¿no? Realmente, ¿no? La comunicación que vos, que nosotros tenemos, que a veces uno se queja, hoy mirá cómo está, se queja yo. Lo que era antes es una comunicación internacional. La revolución que fue el discado directo internacional. Y el ruidito del módem. El módem, el módem. El ruidito ese, graciosísimo. Sí, sí, sí. Y los primeros celulares, esos socotrocos grises que viajábamos con eso, ¿te acordás? Inolvidable. El ladrillo. Sí, sí, sí. Pesaba un montón. Pero ojo, el que tenía uno de esos lo envidiábamos. Porque no todos los canales o los medios tenían. No, no. Llegaban los periodistas que tenían el ladrillo y decían, ay, mirá, tío. ¿Y por qué ese? Siguiente el mobicom. Totalmente. Además, te lo daba el canal o la radio y demás. No, eras una elite. Totalmente. Vos lo retirabas. Yo no lo tenía. Obvio. Y lo tenés que, lo tenías que devolver y todo eso en muchos casos. Y después vino el StarTac. Totalmente. Ahí ya el que tenía el StarTac era un genio, el de la tapita. Totalmente. Venía alguien con la tapita y decían, mirá, le dieron el de la tapita. Efectivamente. Y después hubo uno gris, un StarTac gris. Oh, que tenía la necesita roja. Sí, sí, sí. Ese ya era... Tenía acceso, era... La crema. La NASA. Y después el BlackBerry. Oh, el BlackBerry fue un gran momento. El BlackBerry que fue... Me encantaba. Que fue la revolución política de la campaña de Obama. Sí. Obama, el BlackBerry, que fue un elemento de comunicación con su gente directa muy importante. Y que fue muy seguro, BlackBerry. Totalmente muy bueno. Y creo que tenía las terminales en Canadá. Sí, sí. No me equivoco. Era buenísimo. Y era muy seguro. Era muy bueno, muy bueno. Así que, no, no, lo que ha pasado en tus años, cuando vos lo ves... Sí. ¿Y cómo se llamaba el... Antes de todo esto, me fui para atrás, cuando te mandaban el texto... ¿Qué te llamaba? ¿Vipi? El viper. El viper. Ah, el viper. Estaba bien tú. Te llamaba el editor, Chime. Es tanto, las notas son tantas. Ah, y era un espanto. Sí, sí. Porque era como el de los médicos, ¿viste? Sí, qué horrible. Y no contestabas al toque. Era inhumano, porque no había interacción. Claro, claro. Totalmente, totalmente. Era una cosa... No, aparte tenías que llamar a un número, tipo un 0800. Y ahí le escribías, le dictabas el mensaje a una telefonista. Me acuerdo que una vez se nos murió... No, mire, esto es tremendo. Nelson, vos... Se nos murió un loro, ¿no? Pericles. Pericles. Pericles y manotas. Teníamos dos loros. ¿Qué es el nombre para el loro? Pericles. Se muere Pericles. ¿De quién era el loro? Nuestro. ¿De tu familia? Sí, sí, claro. Se muere Pericles. Fulminado en la jaula, aparece. ¡Zah! Lo llevamos al pasteur. Resultado del pasteur. Se lo mandan a... Se lo mandan... Se lo mandan a mi hermana. Sí. Y claro, le tenemos que avisar a mi mamá que Pericles tenía citacosis. Ya no estaba entre nosotros. No, la citacosis, claro. Entonces llama al viper de mi mamá y le dice... Llegaron los estudios del loro, murió de citacosis, hay que tomar una medicación. Imaginate la telefonista. ¡Orteli no me daba de comer! Sí, sí, claro. Escúchame. Que en paz descanse, Pericles. Un día, nueve diario. Sí. Un día, nueve diario. Me mandan a cubrir una inundación. ¡No me alimentabas, Orteli! ¡Ah! Hola, Pericles. Sí, ¿cómo que no? Te daba el maíz. O sea, digamos, Pericles es tu Conan. ¡No! ¡Ah, no está! No está. No está. Más o menos, por ahí. Sabés que tiene razón. El pajarito de Maduro, ojo con lo que dicen. Aparte, pará. ¿Por qué Pericles? ¿Quién le puso Pericles? Mi hermana le puso Pericles. Y yo le puse Manotas al otro. Al otro. Manotas. Sí, sí. Tu hermana tiene más ambiciones que vos, claramente. ¿Qué? Y Pericles fue el gran líder de la guerra del pelo con eso. El hombre que hizo el ambiente para la Atena, Atenas de las Luces, con los grandes filósofos. Manotas, no sé qué decirte. Manotas o Manotas. Tu hermana va a llegar lejos. Totalmente. Era como... Manotas. Manotas de nuevo, ¿no? Es bien concreto. ¿Por qué Manotas? Manotas porque tenían las pezuñas largas. Claro, claro. Muy buena. Y a Manotas la tuvimos que entregar. Porque Pericles murió de cita cosis. Nosotros nos tomamos el rulid. Y... Oh, no, era eso. Ah, porque les podía agarrar a ustedes. Claro, estábamos en el horno. Y lo llevamos al pasteur. Ahora entendemos todo. Habría que llevarlo. Escuchame, una vez me mandan a cubrir una inundación nueve diarias. Era chiquita. Bien. Entonces llego y le digo, no. Acá no hay nadie. Quedó un loro, le digo yo. Y me dice, vos hablale al loro. Con el micrófono. Y yo le digo, hablá al loro. Le digo, bueno, quedaste solo. Y el loro me contestó. Pero era un chiste, ¿viste? Porque era... Acá no es no había ni el loro. Pero quedaba el loro. Muy bueno. Era muy gracioso, ¿viste? Gran nota. Gran nota. Quedó solo un loro. Hoy hubiera quedado registrada en el YouTube esa nota. Increíble, increíble. Y después... Hay que buscarla en serio. Totalmente. Esa época lo que tenía es que había muchos permitidos graciosos. Claro. Primero vos salías con la cámara con cable, ¿viste? Sí, te acuerdas, sí. Si vos bajabas, te tenías... En el Nuevo Diario te decían, anda toro. Claro, claro. Ir a toro era bajarte con la cámara prendida y el cable conectado y vos. Sí. Entonces, vos te bajabas así como podías ir a un maremán. ¿Viste? Qué divertido. Ir a toro era eso y podía pasar cualquier cosa. Claro. La idea era que pase cualquier cosa porque el televidente quedaba agarrado de la silla para que pase cualquier cosa. Y la otra que hacíamos cuando no conseguías nota era tocar los porteros eléctricos. Claro, sí. Claro. Eso era un notón. Porque por ahí en el día no hablaba nadie del caso del día y vos tenías a alguien en el portero. A veces no decía nada el Cristo. Y usted, ¿quién es? Entonces dirá, vendían, habló con alguien en la casa y no decía nada, ¿entendés? Podía ser una empleada, cualquier cosa. Es muy bueno. No, 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 no. Las cosas que pasaban. Son fenomenales. No, fenomenales. Son historias divinas. No, no. El backstage, ¿no? Son aventuras son cosas fenomenales. Sí. Me le cedían un Martín Fierro esas cosas. Son historias de una vida con mucha experiencia. Yo por eso valoro este pase porque todos sus integrantes son periodistas de raza. Gracias, Luis. Periodistas de raza que conocieron la Olivetti, que conocieron lo que era una redacción, que sabían lo que era llamar por teléfono. Se fumaba la redacción. Sí, se fumaba muchísimo. Se salía a buscar la información. No estaban todo el tiempo los periodistas con el celular esperando que te llamen. Se quemaba el escritorio con las colillas, ¿viste? Que se dejaban ahí hasta que se terminaban. Sí, merecería un Martín Fierro. Era una humanidad. Sí, un Martín Fierro. Un Martín Fierro de la historia, todas esas cosas que cuenta Cristina y todo eso. ¿No te parece? Bueno, vos me estás pidiendo que yo le dé. No, no queremos nada. Esto es algo discrecional. No, no queremos nada. Me estás pidiendo Nelson Castro. Me estás pidiendo al aire que a la esposa de un ministro yo le dé un Martín Fierro. Me estás pidiendo eso. No me dejás de terminar. Me estás apretando al aire, Nelson Castro. Estoy dando una idea para un rubro del Martín Fierro, ya que hay tanto. Recuerdo, fíjate, Martín Fierro es el recuerdo. Y vos agarrás estas cosas desde 20 años, 30 años. A la trayectoria. No, a la trayectoria no, porque eso es un hecho puntual. Ese es un hecho anecdótico. Mirá lo que cuenta Cristina hablando con un loro. Es un hecho histórico. Me pienso ganar el Nobel como escritorio. Totalmente, sí. ¿Anda el Nobel no parás? Bueno, me parece muy bien. Y te felicito por este rol que estás teniendo como escritora. Muy bueno. Ahí está. No dejes de leer el libro, está bonito. No es fácil. No. No es fácil. ¿Qué cosa? Se agotó. Se agotó. Se agotó a un periodista que hoy está todo el tiempo al aire, porque los periodistas estamos todo el tiempo ahora. Claro, claro. Por este tema de los celulares. Es que es profundo. Estamos haciendo radio y televisión todo el tiempo. Todo el tiempo. No es fácil hacerse un tiempo para escribir. Claro, claro. Hay que concentrarse. Claro, parar la pelota, concentrarse, seguir el hilo narrativo. Luis, ¿sabes lo que era para mí pensar la etapa de paparazzi? A esta altura teníamos el cierre. ¿Cómo pasamos? Jueves teníamos el cierre de paparazzi. Hagamos un título con el cierre. A paparazzi. A paparazzi. ¿Cómo pasamos? Hablando de... Esto va. Yo hubieras puesto Nacho Ortega y dejó morir a la cotorra. Totalmente. Lo hubieras puesto vos. Claro, pero era Pericles. Pero ¿cómo pasamos? No, cayó tarde. Cayó tarde, Luisita. Cayó Grecia. Cayó Grecia con esto. Mini Galán. Mini Galán mata a cotorras. Totalmente. ¡Oh! ¿Qué hijos? Eso no está bien. Hace un poco de calor. Y declaraciones de la hermana del loro que fue entregada. Claro, manotazas. Manotazas. No nos prestaba atención. Manotazas. Estaba todo el tiempo encerrado escribiendo para Clarín. Claro. Fuerte declaración. Dime una cosa, Luis. ¿Cómo pasamos? De literatura, de nivel de ficción y demás, a paparazzi. Bueno, pero... Vos lo que pasa es que tenés un prejuicio. No tengo prejuicio. Yo digo, ¿en qué ruta el cambio de ruta? Yo digo siempre, nunca digo periodismo de chimento. No. Yo digo, sos periodista. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Pero no digo el rubro. Un buen periodista, por ejemplo, tiene que saber inventar un horóscopo. ¿Cómo inventar un horóscopo? Que es la sección más leída del diario. Tiene que saber escribir un horóscopo. Tiene que saber cautivar. Y ahí, en pocas líneas, es donde se ve la pata de un periodista. Para mí, la gran sección... Esa es una gran novela. Para mí, la gran sección era la pavada de Crohn. Sí. Espectacular. ¿Te acordás cuando todos leíamos la pavada de Crohn? Yo a veces participaba ahí. Claro. Con Héctor Ricardo García. Salías en la pavada de Crohn y ya eras... Llegaste. Sí, sí, sí. Totalmente. Llegaste. Sí, sí. Era imperdible. Llegaste. Imperdible. Porque si había un rumor en esa sección, era algo que después se iba a confirmar en realidad. Claro. Era como el... Se hablaba del mercado de pase, por ejemplo. Sí, sí. Como las charlas de quinto. Totalmente. Totalmente. Buenísimo. Sí. Genial. Genial. Bueno, eso era Julio Ramos en ámbito, siempre te adelantaba también las medidas que se iban a tomar. Claro, estaba muy bueno. Con Roberto García, Gullicoan, que también escribía. Sí, Will escribía mucho. Espectacular. Es que no estaba en ámbito. Escribían mucho. Espectacular. Aportaban mucho a... Y vos sabrás de eso, Carlos, ¿no? Del ámbito de las pavadas. Sí, Carlos, claro. De la pavada no, de las charlas de quinto. Mucha noche. Mucha noche. Claro. Mucho asado, mucha cosa. ¿Cuánto quinto? Sí, había que... Sí. Muchos cafés. Claro, mucho. Mucho. Mucho Florida Garden. Sí, sí. Justamente ahora parece que se va a reunir Milley con la iglesia, ¿eh? Sí. Ajá. Sí. Estás con todo. Estuvo con los rabinos, ahora le toca a la iglesia. La iglesia pues estará con los imanes del mundo. Es como que es un giro místico, ¿no? Claro, claro. Está bien. ¿No? Está bien. Hablan sus discípulos por él. Está en una especie de giro místico, ¿no? Estás como enojado, Carlos. No, no, no. No estoy enojado. Le estás criticando el pragmatismo. No, no. ¿Qué querías? Que dolarices ya. No seamos al... No, hay que esperar. Al buracas y hacia todo eso de hoy. Hay que esperar el decreto ahora de desregulación. Claro. Sí, claro, claro. Hay que saber conjugar el verbo ese. Claro, desregular, porque es difícil, como yo desregulo. Yo desregulo. Claro. Como diría Carlos. Claro. No, no. Espera, vamos a preguntarle a la original. ¿Usted cómo lo diría, presidente? Bueno, sería así. Yo desregulo. Claro. Decreto del año 1991. Totalmente. Yo desregulo. Tú desregulas, él desregula, nosotros desregulamos, vosotros desreguláis, ellos desregulan. Muy bien. Increíble. Le puedo contar algo, presidente Menem. Sí, sí. Resulta que anoche, en la gala de ADEPA, el fotógrafo presidencial, Víctor Bouget, hizo un compilado de fotos de los 40 años de democracia, incluyendo la última foto, que es la de las zonas de Milley. Claro, sí. ¿Sabe quién tenía más fotos que todas? Y bueno. Porque dejó. ¡Cachita! Es muy difícil que alguien logre esto. Había un momento que pasaban. Rolling Stones, Lady Di, Madonna. Michael Jackson, cuando vino me acomodó la corbata. Increíble. Y después había un momento que pasaban las fotos presidenciales oficiales. Bien brillosas. ¿La más luminosa? Todas pasaron. Tenía como cinco. Tremenda. Los días más felices fueron, son y serán menemistas. Por Dios. Pizza con champán y mamita. Increíble. Después está su foto, la foto esta donde Menem estaba conversando con Carlos de Inglaterra, al lado de un busto de Carlos Gardel. Claro. Sí. Entonces, le dice, Víctor, vení, sacá los tres Carlos. Y bueno, claro. Y se sacó la foto y está Carlos de Inglaterra, Carlos Menem y Carlos Gardel. Carlos Gardel. Muy bueno, muy bueno. Cada día desregula mejor. Claro. Y bueno. Cada día desregula mejor. Bueno, suya también. Sí. Sí. ¿Y servirán ahora los meneustruchos para dar para algo por ahí? Claro, claro, claro. ¿Valen más que el peso por ahí? No. ¿Te acordás que decía, abajo del número, Cris, un valor que estabilizó el país? Claro. ¿Sabe que yo me guardé unos cuantos? ¿Qué chupamedia era gostaneando? Sí, sí, mamita. Yo me guardé unos cuantos. Mamita, mamita. ¿Se acuerdan? Ahora deben valer cuánto. Y por mercado libre valían bastante. Presidente, Gostañán el gordo... El gordo bolú. No. Decía yo. ¿Por qué? Sí, porque sí. Y él mismo se decía así. Él mismo se decía... No. Lo maltrataba usted. No, no. No, no. Era cariñosamente. En las giras presidenciales, Gostañán llevaba la valija con los billetes en efectivo. Y entonces arreglaba los mozos, los hoteles y todo. Y bueno, alguien tiene que... Yo no manejaba plata. No, claro. La plata no la tocó. ¿Cómo nació la historia? Era como cuando el Mano Santa, Beatriz Salomón al regalo. Era Javier Portal, le daba a Beatriz Salomón. Sí, sí. Y yo la plata no la tocó. Sí, sí, sí. ¿Cuéntame cómo nació lo de las corbatas amarillas? Uy, tremendo, tremendo. Y bueno, lo que pasa es que veníamos de una época gris, triste, de funcionario alfonsinista. Ajá. Que eran todos con cara de culo, grises, o no. Claro. Y bueno, se cayó el muro de Berlín. Claro, claro. Y a partir de eso descubrimos la corbata Hermé que... Claro, claro. Ahora, otra cosa. Totalmente. Usted regalaba. Otra cosa. Él le regalaba a los visitantes de la casa todas las corbatas que le regalaban, que no eran Hermés y demás. Sí. Él te las regalaba. Te invitaba vos un día a comer y le regalaban corbatas de un gusto horrible. Sí, sí. Y la gente decía, esa no me va a poder poner nunca. Y bueno, pero eran llamativas. Sí, claro. Claro. Qué momento. Fue increíble. La historia argentina es realmente... De todo y los zapatos. Increíble, increíble. No, los mocacines eran de Néstor. Esos eran de Néstor. Totalmente. Acá me mandaron, bueno, una captura. Sí, a ver, a ver. Menentrucho en Mercado Libre. ¿Cuánto cotizará? Dos menentruchos a 6.872 pesos. Ya, vale más que el peso. Nada mal. Escuchame, ¿a cuánto cotiza el menentrucho? Cotiza más que el dólar. Obvio, más que el dólar. Si vale 6.000. Claro, nada malo. Cotiza más que el dólar el menentrucho. Eso te digo. Sí, yo los veo. Pac por 3. 12.500 pesos. Mirá. Pac por 3, es muy bueno. Yo creo que tengo un fajo de menentruchos. Es muy bueno. Y bueno. Y bueno. Es muy bueno. Hay que venderlo. No, cuando vos ves todo eso en retrospectión. Pero esto es increíble. Porque, imagínate si hubiera guardado patacones. No, claro. Mucho dorado también, ¿no? Mamita, mamita. Una época muy dorada. Amarillo, dorado, todo era eso. Están revistas caras. Claro. Fuf, fuf, fuf. ¿Cómo era el juez que salía todos los fines de semana en casa? El juez trobato. Mostrando la casa. Mamita. El juez trobato. En ese momento, bueno, se choreaba y se mostraba. Sí, claro, claro. Después se hizo más hipócrita la cosa. Porque después vinieron con esa cosa progre. Sí, sí, sí. De que había que hacerse el autero. ¿Qué es el progresismo para usted, doctor Menem? Y bueno, es eso. Es decir, no, yo, no. No, no, no. El 10 no lo agarro cuando son dueños de todo. Claro, claro. Mira qué es impresionante. Claro. No, tremendo. El progresismo es no disfrutar de la que choreaste. Es así. Qué definición. Qué tremendo. Porque, por ejemplo, ¿qué sucede, por ejemplo? Si invitas a un menemista a un asado y se chorea los cubiertos, pero te deja dos o tres anécdotas graciosas. Invitas a un quinerista al asado que te roba la comida, los cubiertos y encima te baja línea. Claro. Tremendo. Te dice, no, pero este asado lo pagó Mañez. ¡No! Es muy bueno. Tienes razón, tierra son buenos. Es muy bueno, es muy bueno. Con el tiempo se va. ¿Qué le genera a verlo a Rodolfo Barra en el gabinete de Miley? ¿Qué le genera a verlo a Rodolfo Barra en el gabinete de Miley? ¿Qué le va a ir más? Claro. Un tiempo muy formado. Claro, sí. Horacio Rosate también. Era suyo, claro. Pero gran intendente. De Santa Fe. Pero qué le genera a verlo a Rodolfo Barra en el gabinete de Miley. Es una reivindicación a su legado. Lo siente como una reivindicación. Pero están todos, ¿eh? Sí, falta Cavallo. Usted es más semillero que Romay, casi. Sí, sí. Pero sí. Está Cavallo, pero está la hija. Está la hija de Cavallo. Está Sonia. Sonia. Bueno, Néstor también. Sonia se llevaba muy bien con usted. Sí. Claro, le levantó la mano. ¿Se acuerdan a la candidatura? ¿Cómo era que decía usted presidente Kirchner del doctor Menem? Es el mejor presidente de la historia. Sí, sí, sí. Parece Miley también. Estamos acá con el mejor presidente de la historia. Tremendo. Tremendo, es verdad. Año 95. Mira la coincidencia con Miley que encontramos. Totalmente, totalmente. Y Cristina también. También, Cristina también. Ella estaba conmigo. Néstor estaba con Café. Y Cristina dijo que Cavallo era el mejor ministro de Economía. El mejor ministro de Economía. Mirá, Leuco, Cavallo es el mejor ministro de Economía de la historia. Un cuadro. Pasa que no lo van a decir porque es peronista. Sí, sí. Pero es así. Sí, sí. Y bueno. Claro. No. Sí, vamos a ser. Tremendo, no. Mire lo que dejó. Mirá, bajó el blue. Totalmente. De la zona de los mil. Salió de la zona de los mil. Mil a uno, vamos. Mire, 25 años después, todo como el que reválido. Qué bárbaro. El eterno retorno es esto. Qué lindo el retorno. El río de Heráclito. Qué linda esa palabra. Hasta subirá. Y la Ferrari, ¿no? ¿Se acuerdan de la Ferrari? ¿Cómo le daba la Ferrari, no? En una hora y media. Tremendo. La Ferrari que fue un gran hallazgo periodístico de Oscar González Soro. Yo le hice la nota. En Pinamá. En una radio, en Pinamá. Sí, claro, claro. ¿Te acordás cuando le dijo? Lleguendo. No le importaba a nadie. Violando todas las leyes detrás. Sí, totalmente. Fue un notón tuyo ese, ¿eh? Sí, sí. No tenía límites. Totalmente. Tremendo, tremendo, ¿eh? Tremendo. Y bueno, pero... Y me lo perdonaron. Es mía, mía, mía. Sí, la Ferrari. Después lo tuvo que ver. Bueno. Pero le sacó jugo. La tercera y sé. Creo que Jacobo la compró, ¿no? Sí, sí. Jacobo y Nogran. Sí, sí, sí. Creo que sí. Le cuento algo, presidente Menem. Una vez fui a visitar a alguien a un edificio que está ahí por Puerto Madero, en una torre alta. Puerto Madero. Ya, eso. Bajé. ¿Quién lo hizo? Sí, lo hizo usted. Escúcheme. ¿Qué era eso? Bajé. ¿Quién lo hizo? Rata. Era... Era un desastre. Escúcheme, escúcheme. Bajé. Y cuando te hacían, te decían, bueno, venga por acá al estacionamiento, te decían, hacían como un tour. Y decían, esa que está tapada ahí, toda tapadita, es la Ferrari. Sí. Está en la Ferrari Sur. Ah, sí, sí. La testarosa está ahí en un garage de Puerto Madero. Sí, sí. Sí, sí. Totalmente. Mirá. Si uno pasa a los a Ferrari, ¿qué dice? ¿Qué re secreto revela? Qué linda época. Qué linda época. Claro, qué bárbaro. No se privó de nada. El avión nuevo que se compró. El Tango 01. Sí, claro, claro, claro. Sí, 60 millones. Venía con un asiento de peluquero. 60 millones de dos. Con asiento, ¿te acordás? Con asiento de peluquero. No, es una cosa impresionante. Lo que se vio en ese época fue una cosa impresionante. ¿Y algún daño colateral? De alguno. Por favor. La corrupción. Sí, bueno. El yo más gay. Pero usted anticipó el rollo. Algunas pruebas que desaparecieron. Ya tanto explotaron. Lo Guadalpogo, lo Guadalpogo. Vanelco, de todo pasó. Nimiedades comparado con lo que vino después. No, qué nimiedades, doctor Menem. No. Tremendo, tremendo. El gran error igual fue YPF y lo de los trenes. Claro, claro. Porque ahí empoderé a Néstor y a Moyano. Totalmente. Se equivocó absolutamente y destruyó algo importante. Bueno, es interesante preguntarle a Moyano qué onda, ¿no? Ahora que se despertó de la siesta, Hugo. Tengo un poquito de nole. Qué siesta larga. Parece... Cuatro años de silencio. Un oso de invernadero. ¿No lo vamos a parar o no? No, pero... ¿Se acuerda cómo era parar? Porque está desacostumbrado. Claro. No me acuerdo. Cuatro años de silencio, ¿eh? Imagínese, está para el calor del tormento, de la proteína. Yo le dije a los compañeros, no hagamos una marcha ahora en verano. Para el olor a goma quemada. No, no. Que se pega en la ropa. ¿Se acuerda cuando usted marchaba hace muchos años? Ahora andan autoblindado. Aguantemos, aguantemos un poquito, le dije. El compañero de arte ya quiere rechazar el protocolo de la piba. Yo le dije... Mira la piba. La piba, claro, claro. ¿Habló con la piba? Es una compañera, es una amiga. Ah, mira. Habría que preguntarle a Patricia. ¿La llamó para felicitarla cuando sumió? Patricia es una amiga. Se lleva mejor conmigo que con Waldo Wolf. Escúcheme, no es una reconciliación inédita. Tremendo, tremendo. Patricia, ¿es cierta esta reconciliación? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Habla en un ratito ahora, ¿no? Esi Nelson, ¿cómo estás? ¿Está hablando en un ratito ahora? ¿Con Hugo? ¿Con Hugo? ¿Con Hugo? ¿Por qué repite todo? ¿Con Hugo? ¿Por qué repite todo? Ya vas a ver, Hugo, ¿eh? Ojito conmigo, ¿eh? Ojito, mirá que ahora la sociedad nos dijo que tenemos que actuar, ¿eh? Así que, cuidado. ¿Le gustaría meterlo preso si corta la calle? Vas a salir a la calle y va a haber goma, ¿eh? No, 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 no. A mí, ya sabemos la que hiciste vos, ¿eh? ¡Epa! Qué fuerte, ¿eh? ¿Cómo va a ser el protocolo? Mientras todos nos empobrecíamos, los sindicalistas dejoda. Bueno, ahora van a sentir el rigor. ¡Epa! Qué bueno, qué tremenda, ¿cómo está Patricia? ¿Qué va a hacer con los bloqueos, Patricia? ¿Qué va a hacer con los bloqueos, Patricia? ¿Qué va a hacer con los bloqueos, Patricia? ¿Qué va a hacer con los bloqueos? 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 Guarda porque te van a poner de fusible, ¿eh? ¡Epa! Va a salir, te va a jugar con todo y después asume la villa cruel. ¡Epa! ¡Se picó! ¿Sabes qué? A mí no me amenacés. ¿Eh? A mí no me amenacés. ¿Sabes qué? A mí no me amenacés. Porque lo que vamos a implementar ahora es una filosofía muy interesante. ¿Cómo va a ser esa filosofía? Vamos a reprimir, pero leyendo a Kovadalov. ¿A quién leen? No, pero está bueno que Kovadalov ponga los términos de la represión. Porque va a ser algo tranquilo, entonces. Pero para poner orden no es represión. Vamos a reprimir, pero ¿sabes qué? Vamos a leer por megáfono a Kovadalov. A ver. Que dijo, morir bien es morir a tiempo. No hay peor infierno que asistir a las exequias del propio deseo. Al funeral de nuestras pasiones. La muerte es por eso. Lo que a diario nos acecha. Lo que nos esteriliza. ¡Epa! Lo que cayó de la piel. Muy bueno. La ausencia de propósito. Mirá. La apatía. ¡Epa! El desapego a los seres. ¡Ah, qué bueno! Esa es la muerte que mata. Muy bien. Y no la que viene después. ¡No, Santiago, qué profundo! Por eso, Molleno, Molleno, Molleno. Se conviene. ¿Te vamos a matar? ¡No! Con la indiferencia. ¿Pero qué dices? Con la indiferencia. ¡Epa! ¡Qué fuerte! Te vamos a pasar por el lado y te vamos a decir, ¿sabes qué? No importa. Nero, Nero. No me hagas reír. No me importa. Es muy bueno. No, reíte. Sí, porque estamos... No, reíte. En serio. No me hagas reír, reíte. Del Nero, Lero. Sí. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Sabes qué, Molleno? No tenemos más miedo. La gente ya sabe. ¡Epa! ¡Qué fuerte! Bueno, ya lo vas a entender. ¡Qué convicción! Ya lo vas a entender. Ahí está. ¡Qué convicción! Bueno, se viene. Totalmente. Bueno, Carlos, estamos esperando. ¡Qué días! Días intensos esto. Todo de anuncios. En cuatro días tenemos, pero un montón de cosas. Tremendo. ¡Qué días, eh! Sí, tremendo, Carlos. Tremendo, Carlos. Quiero mandar un saludo grande al amigo Mariano de Tabac. Ahí que nos recibió muy bien. ¡Qué bueno! Estuvimos tomando el café. Ah, mire qué bueno. Mirá, no te creo. Te manda saludos el salmón. Solo café, mirá. Estuvimos con Andrés Calamaro. ¡Uh, claro! Con Andrés. ¿En serio? Mirá. No, admita. Con todo estás, ¿eh? Sí. ¿En qué habla Calamaro? ¿En qué dialecto habla? Habla en Calamaro. Mirá, qué combinación, Carlos Pani y Calamaro. Muy bueno, muy bueno. A ver, tengo un par de audios. A ver, acá me grabó Calamaro. Vamos, vamos, a ver. Está muy analista de... De la realidad. De la realidad. Muy bueno. Así que te completaba. A ver, dale. A ver, qué habla. Realmente está en un... Ah, lo puse en 1,5. No, no. Lo aceleré porque está en medio. Mejor ponerlo en 1. Realmente está en un momento impecable a nivel análisis geopolítico y también, ¿verdad? Ah, ¿qué? ¿Qué dijo? Sí. No sé. Salmón. Sí, sí. Créeme. Hablamos sobre la situación de España. Muy bien. Él está en una etapa... Muy bien, mirá, mirá. En una etapa anti-walk. Epa. Sí, sí. Anti-walk, claro, sí. Escuchá la música, el salmón. Sí, sí. No me excita cagar en el mar. Epa, epa. Siempre tan directo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Nelson. No, de nada. Estamos acá, sí. Muy contento de estar acá. Bueno. Está viviendo acá en Argentina. Claro, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Y además, analizó muy bien la actualidad porque está muy contento con el triunfo de Millet y todo eso. Mirá. Y aparte se la jugó antes. Sí, sí. Es el triunfo. Es verdad. Es verdad. Sí, sí. Saludos a Carlos, dice Manuel también. Incluso antes de los de Vox, que vinieron de España. Claro, claro. Pedro desde Mardel, dice, vamos con Nelson a tomar algo a Ski Ranch. Liz y Omar Fácilavalle invitan. Saludos. Qué bueno. Todo vuelve ahora. De la época de Meni. Vuelve Pachá. Pachá. Sí. Qué lindo Pachá. No. Hermoso. ¿De qué te acordás, Carlos? Contanos. Contanos alguna anécdota. Así como... Fiesta de otra emisora. Sí. Había. Canilla libre. Claro. Qué lindo. Canilla libre de fresita. Sabías cómo entraba, pero no cómo salía. Salía vomitando. No creo que de fresita. Lindas épocas. Claro. Sí. Bueno, un abrazo para Nico Sosa, también de Mar del Plata. Sí. Para el amigo Luis Vázquez, también. Sí. Lucas Morando, también. Mirá, le mandamos un saludo a Lucas. Un besito a Luquitas. Sí, vamos, vamos. Andrés Pardo dice, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, querido Carlos. Abrazo enorme para vos y todo el equipo. Te paso un chiste light. Dale. Light. Está una pareja cenando y él le pregunta a ella, amor, ¿te gustaría volver a los 70? Ella responde, ¿cómo voy a volver a los 70 si nací en el 90? Y él le dice, kilos, te digo. No, es un poco... No me gustó. No, no lo puedo creer. Un poquito. La de construcción te la debo. Sí, claro, claro, claro. Las Mabeles Uruguayas, dice. Nosotras éramos las Menem's Girls Uruguayas. ¡Epa! Mira. Lo amábamos. ¡Epa! Las épocas de las fiestasas de María Julia en José Ignacio. Claro. Claro. Claro, sin duda. Dice, por favor, mensaje para la piba Bullrich. Sí. Fumigue los piquetes con el O de Leucón. No. Y chau, piquetero. Tremendo, tremendo. La gente está basada. Sí, sí, sí. Mirta Massini, dice. Un gran saludo desde La Plata. Mirta, me divierten mucho todas las tardes. El amigo Sergio Fuentes, dice. Lindo escucharlos a todo el equipo. Abrazo para ustedes. Abrazo fortinero para Cristina. A lo mejor para Luis Petri. Qué bueno, mamá. Abrazo fortinero, es llamada. Sí, muy bueno. Claudia Conde Matalana, dice. Genio, te mando un beso. Silvia Estero Arellano también. Francisco Omar Caballero, también nos manda saludos. Vamos a solicitudes ocultas. Norma Rossi. Marta Coronel. ¿Quién más? Nora Giacaglia también. Daniela. A ver, ¿quién más? Me preguntan, Carlos, ¿este verano vas a estar en Mar del Plata? Por ahí alguna función hacemos. Alguna función, sí. Sí. Vamos a ver. Vamos. Mientras tanto, es el 6 de enero el estreno en el Politeama. Obvio. Sean de Termos y Mabeles. Qué buen nombre. Hombre. Con el gran David Rottenberg, ahí las entradas ya están en Platianet. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Distintos horarios va a haber. Muy bien. A ver. ¿A qué hora es? Buenísimo. El estreno tiene dos horarios. Esperá, vamos a ver. Repasemos eso. La página de Platianet, esperate. Dale, sí. Esperate que me meto en el link. Muy bien, dale, dale. Que está en la bio. Jueves, viernes. Sí, jueves, viernes, sábado y domingo. Perfecto. El link está en la bio de Tarico en Instagram, ¿eh? Lo pueden seguir ahí. Muy bien. A ver, esperate. De Termos y Mabeles. Sean de Termos y Mabeles. Sean de Termos y Mabeles. A ver, vamos a entrar en Platianet. Dale. Comprar. Muy bien, dale, dale. Dos entradas. Sí, ya está. Disponibilidad media hay para el sábado 6 de enero. ¡Maravo! 19.30. Enero, 22 horas también. Dos funciones los sábados, ¿eh? Perfecto. Muy bueno. 19.30 y 22. Muy bueno. Domingo, 7 a las 20 horas. Muy bueno. Muy bueno. Perfecto. Así que va a haber horario temprano. Perfecto. Y la nochecita. Muy bueno. En el medio un tecito con jengibre y seguimos. Muy bien, 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 bien. Que cante roten, Berto. Claro, claro. Cante roten, Berto. Playback. Dale vos, David. Dale, David, sí. Muy bueno. Mabel Fernández dice, ojalá, ojalá vengas a Mardel. Gracias. Bien, bien, bien. Mi ciudad, Mardel. Seguro, seguro. Sí. Puchero Urcola también nos manda saludos desde Ríos. Ale Chismondi dice, hola, Carlos, buenas tardes a toda la mesa. ¿Es cierto que Nachito tenía una cotorra que se llamaba Carmela? No, no sé, Ana, sí. Qué malos que son. No. Tremendo, tremendo. Qué gente, viste, porque son insistidores. Sí, sí, totalmente. Sí. No se tiene, Nacho. Acá lo ratificamos. Milly Biagini también nos manda saludos. Un gran abrazo a Milly, que es una colonista de Santa Fe. Vamos, aguante, colonia. Vamos, agarra fuerza que ya volverá la A. Ya volverá la A. Vamos, aguante la raza, ¿eh? Vamos, agarra. Le mandamos saludos. Mandamos saludos al streaming también, que todos nos piden saludos. Sí, también, por mí. Sí, sí, sí. Dale. Porque siempre... Conta el chiste, Carlos, que me tengo que ir a un lugar. Sí, dale, dale, dale. Dos borrachos, dice el amigo Chepo de Corrientes. Dos borrachos en un auto. Entran a una curva a toda velocidad. Caen a un precipicio. Pum. Pum. La quedan. ¡Epa! Camino al cielo, uno le dice al otro. Boludo, ¿no viste el cartel? Sí, pero el único que vi decía Fernet Branca. No, boludo, decía Frene Barranca. ¡No! ¡No!